El recorrido es de este Claudillo. Claudillo es fuertísimo. Está muy fuerte, pero esta es la monarquía. Dominando, teniendo el control del balón, pero tampoco compone apretos. Tampoco es incómodo allí a los gales de Querétaro. Sí, es importante el control, pero también la última jugada a los que compran de la fecha. Qué buena jugada la de Villamaño. Por derecha. La pelota para todos. ¿Qué ángel? ¿Quién le va a pegar? Pues la pelota, Julián Penal. ¿Qué ángel? ¿Quién le va a pegar? Son Candi, 31, sigue 0 a 0. Ha estado volviendo el juego y acá está la First Cup. Buenas noches. ¡Gracias!